Y volví de la gira de Australia-Estados Unidos hace una semana más o menos, y mañana estoy viajando a Brasil a dos Challengers y un doble ETA. Y bueno, contenta, a pesar de que no tuve las mejores posiciones en la gira pasada, tengo el mejor ranking de mi carrera, que es 202, así que muy contenta. ¿Cuál es la expectativa que tienes para estos dos Challengers? Bueno, la idea, el objetivo es volver con 190 más o menos. No sé muy bien, qué es lo que, los resultados que tengo que tener, pero bueno, voy, doy el 100% siempre y espero poder lograr mi objetivo. ¿Seguirán las participantes que encontraste en los anteriores eventos, tal vez? Bueno, siempre va cambiando. No deja de ser unos torneos difíciles, pero bueno, la gira pasada era arrancada el año, no hay muchos torneos, entonces capaz que estaba un poquito más difícil. Pero bueno, también es suerte, es el sorteo, ¿no? Es quien te toca y todo eso. ¿Creo que conoces esas canchas? Sí, yo jugué, justamente jugué en los tres torneos que voy a ir. ¿Cómo te fue anteriormente? El año pasado perdí un cuarto de final y de ahí perdí en dos en primera ronda. Bueno, será una chance como para poder enmendar, ¿no? Sí, este, para tratar de hacer un mejor papel que el año pasado. Si te haces una autocrítica en este momento, ¿qué es lo que tú buscas mejorar? Bueno, he estado practicando mucho para mejorar el servicio, este, la profundidad de pelota, que obviamente cuando más profunda es más difícil de pegar, entonces eso molesta más a los adversarios. Estoy trabajando muchas cosas puntuales, como el giro de cadera en la derecha y en el revés, la tirada de pelota en el saque. Bueno, tengo muchas cosas por mejorar, felizmente, porque eso quiere decir que todavía tengo un techo muy alto. Habiendo superado inclusive la lesión, ¿no? Sí, la lesión ya está 100% curada, ya ni se me pasa por la cabeza. Igualmente siempre tengo que estar cuidando mi físico, kinesiólogo, preparación física, hielo, estiramiento, todo eso tiene que ser todos los días, mucho tiempo. Bueno, pero es una dedicación, ¿no? Así que contento. Gracias, Bianca. Siempre esperamos buenas noticias tuyas y sobre todo que las pases bien y que sigas mejorando. Muchas gracias.